Muy buenas gente, soy Zobio11, estamos en Pokémon Púrpura y hoy os traigo un pequeño consejo para que sea más fácil jugar a Pokémon Púrpura. Es muy fácil, ¿vale? Como ya sabemos, el mapa es giratorio y la verdad que es muy difícil saber dónde está Ciudad Meseta en cada momento. Pues si pulsamos el botón R, se va a fijar el mapa y vamos a tener siempre el mismo mapa, ¿vale? Y va a ser muy fácil moverse por todo el mundo de Paldea. Así que nada, compártelo para que tus amigos también sepan este consejo. Suscríbete a este canal si no lo estás, activa la campanita y nos vemos en el siguiente.